¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a uno de esos aparatos o medidores que he probado y la verdad es que el funcionamiento está bastante bien. He quedado bastante satisfecho. Este es un Digital Meter de 85, es un medidor de voltaje de alterna, de voltaje de viviendas, y medidor del consumo de la vivienda. Sencillamente el vendedor envía la bobina que intercalaríamos en uno de los cableados del cuadro eléctrico, en uno de los cableados generales. Tenemos el medidor, un pequeño esquema en la parte de atrás donde te indica que conectas corriente alterna, conectas la bobina y sencillamente a funcionar. El aparato ya está alimentado y mediante la bobina mide la intensidad que está circulando por uno de los cables, el que nosotros queramos elegir. Según las características que vienen indicadas en la caja, es un aparato de pantalla LCD, puede medir hasta 100 amperios, o sea que es bastante, lo que podemos soportar en la bobina, y está alimentado desde 80 hasta 300 voltios. Por lo tanto, el rango para 110 voltios, 230 de España, etcétera, lo cumple perfectamente. He estado ya realizando pruebas con él y la verdad es que ahora lo veréis funcionando, ya colocado en un cuadro eléctrico, y es muy satisfactorio. Yo he quedado bastante contento con él. Vamos a ver cómo lo conectaríamos en el cuadro eléctrico. Ya he quitado la tapa del cuadro y los cuatro tornillos del mismo, de dicha tapa. Nuestro medidor lo conectaríamos en la fase de la entrada al cuadro eléctrico, justo después del ICP, para que nos mida a partir de aquí todo lo que tenemos cargado en el cuadro. Para identificar la fase, si no sabemos cuál es, pues nada, con un buscapolo se puede hacer fácilmente, y si no, con un polímetro, la mayoría lo hacen, no todos, ya esto dediqué a un vídeo anterior, os pongo abajo el link. Ponemos el polímetro en la escala de voltios, en alterna, y, tocando una de las puntas del polímetro, comprobamos cuál de los dos cableados es el que tiene voltaje. Si tuviéramos una vivienda a la que llegan dos fases, pues sería independiente de dónde conectaríamos nuestro voltímetro. En este caso, lo vamos a conectar en el gris, está cableado correctamente, que es el que lleva la fase. Si no, por colores también lo podemos saber. Pues nada, vamos a ver cómo lo pondríamos. Desconectamos la alimentación de la vivienda, para no tener problemas, bajamos los dos por seguridad, bajando el primero ya bastaría. Ah, bueno, una última cosa antes de conectar, para que lo veáis. Le he puesto ya los cables al medidor, y directamente ya podemos comprobar el mismo para ver si funciona. Conectaríamos provisionalmente, y como veis, ya nos mide el voltaje de la vivienda. Pues nada, una vez comprobado, lo dicho. Bajamos los dos por seguridad, bastaría el ICP solamente, pero bueno, no cuesta nada bajar los dos. Sacamos la fase, que es donde intercalaremos la bobina, que tenemos aquí. Colocamos la bobinita dentro del cable, volvemos a conectar la fase, ahí lo tendríamos. Conectamos nuestro multímetro, vamos a conectar el colombino. ¡Vamos! ¡Vamos! Luego ya lo acabaré de apretar como toca, metemos el segundo cable. Ahí lo tendríamos, conectamos la bobinita y ya tendríamos el aparato listo para realizar medidas. Ahora para que lo veamos, le vamos a poner los cablecitos por aquí, para que se pueda ver la pantalla. Alimentamos, alimentamos y ahí le tenemos ya funcionando. Nos está indicando 237 voltios, apenas tenemos, bueno no tenemos consumo, tenemos un consumo ínfimo de algún pequeño transformador y demás. Y nada, voy a conectar pues por ejemplo la encimera y veremos el consumo de la misma. Conectado a la encimera, consumiendo 6,5 amperios. Conectamos, conectaremos por ejemplo un radiador. Y como veis, nos marca el consumo de encimera más radiador. Voy a poner los mismos. Voy a poner los mismos. A cualquier radiador. Y volvemos a quedar con un consumo ínfimo de algún radio despertador o el contestador automático que está conectado. Como veis, un indicador que nos da tanto el voltaje de la vivienda como la intensidad que estamos consumiendo. Nos sirve también como aparato de panel. Si queremos adaptarlo a algún aparato o algún banco de trabajo y demás. Y nada, un medidor bastante eficiente que puede ser muy interesante. Y que yo en mi caso, pues como en el cuadro ya no tengo espacio. Lo que voy a hacer, ahora por ejemplo, encendido una bombilla. Como veis, la apago. Nos está marcando el consumo de una bombilla. Todo lo que sea menos de 100 miliamperios. O sea, 0,01 amperios. Por ejemplo, 50 miliamperios no nos lo puede marcar el aparato. Nos marcaría 0,0. Pero bueno, para los consumos principales de la vivienda un aparato muy útil y que creo que puede ser de ayuda. Yo lo he implementado en casa. Ya que en el cuadro eléctrico no tengo espacio, lo que voy a hacer es colocar una cajita encima del mismo. Empotrar el medidor. Y sacar los dos cables que vendrán enchufados donde hemos conectado estos. Como veis, muy sencillo. Tan solo dar la alimentación e intercalar la bobina en el cable de fase de entrada de la vivienda. Pues nada, espero que os sirva de ayuda. Que os sea de utilidad. Que veáis un aparato bastante interesante. Que yo os recomiendo. Y donde siempre un saludo. Y que sigáis visitando la web de los vídeos. Rueden para todo mismo. Hушes. Gracias por ver el video.